Héctor y Tito, haciendo la diferencia a la reconquista. Escuchas lo mejor de la música. Héctor y Tito, Looney Tune y Noriega, van a seguir abusando los cocorotes. Yo te buscaba, no te encontraba, y quería más de ti. Tú me mirabas, enloquecida, y tú querías más de mí. Yo te buscaba, no te encontraba, y quería más de ti. Tú me mirabas, enloquecida, y quería más de mí. Looney Tune y Noriega, los cocorotes. Te está tentando, más de pena, está rozándome. Está alojándote y tu cuerpo provocándome. Vamos, manáticos, arrebátame, pegándote. Golpeo con calvo, calentando y asustándote. Cambio pegada, con mirada, está confiándome. Pero yo intento desercar y apaleseándome. Y si no sueño, me desea, devorándote. Y yo pegándote, sigo asustándote. Y yo pegándote, sigo asustándote. Y yo pegándote, sigo asustándote. DJ Tom, calidad en producción. Si tú me detrás, yo te déjame la. Yo no soy soltero, no me puedes apelar. Y si tú te pillo, papi, déjame la. Loco con mi espera, pues hay gente escena. Si tú me detrás, yo te doy candela. Yo no soy soltero, no me prende apelar. Y si te pillo, me pides que apelar. Loco con mi espera, pues hay gente escena. Pero la noche no se llama. Cuando despertamos era tarde, porque ya tú eras mía. No me arrepiento, pues tu corazón me veras. Pégate que te voy a dar más candela. Y yo te suelto, tú estás más suelta. Pégate que te voy a dar más candela. Ay, no, tú tonto, no canta mea. Pégate que te voy a dar más candela. Yo soy el caco de la finadera. Pégate que te voy a dar más candela. Pégate que te voy a dar más candela. Danza haciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, atrapándote. Y a tu mirada con la mía danza haciéndose. Tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, atrapándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos fue bote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos suma fue bote. Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica. Dale bote la sexta la automática. No es un truta que no me sale mi lunática. Dale morena que tú eres con tu bote. Morena ya le escucho tu silo total. Pa' que botearte con lo anormale. Te estás buscando que el moreno te acorale. Y ya tú sabes, dale corta. Dale morena, te rompe al bote. Dale moreno que nos suma fue bote. Y el mucho rompe en el gozo tapote. Dale campino, dale a fue bote. Dale morena que el sudor se pierote. Dale moreno que nos suma fue bote. Bote la que seguille a cocorote. A donde lo pillemos nos vamos a fue bote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos a fue bote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos suma fue bote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno. No pares moreno, dale moreno, dale moreno. Dale moreno que nos fuimos a fue bote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno. No pares moreno, dale moreno. Dale moreno, dale moreno. Dale moreno que nos fuimos a fue bote. Tu Mirana con la mía estás saciéndose Tu Perozando con mi tele y sofocándose Y en la noche me imagino Deborándote, atrafándote Provocándote Y tu Mirana con la mía estás saciéndose Tu Perozando con mi tele y sofocándose Y en la noche me imagino Deborándote, atrafándote Provocándote Tranquilo muchachos Que pronto DJ Tom 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 Tom